Las gestiones y labor de Santos Diego Pech, delegado municipal de Acumal, han dado resultados favorables y desde hoy personal del área de servicios públicos del ayuntamiento proporcionó mantenimiento y revisión de puntos de reporte para dotar de alumbrado público a los diferentes sectores de la población en general, principalmente en donde está el puente peatonal que ya se había convertido en un sitio de alto riesgo por las noches. El delegado municipal de Acumal informó que las labores son parte del compromiso de atender las demandas ciudadanas a través de la dirección de servicios públicos y delegación de Acumal, además que durante los trabajos se proporcionó mantenimiento y revisión de puntos de reporte para dotar de alumbrado que sin duda contribuye a la seguridad de los diferentes sectores de la población en general, pues una comunidad con alumbrado público sin duda la dictúa en mayor seguridad para las personas que van caminando. Santos Diego Pech destacó que con este tipo de trabajo se cumple con varios objetivos, en este caso dar mantenimiento a la red de alumbrado y con ello el que la población se sienta segura al transitar por las realidades, además enfatizó que en esta administración los compromisos con la ciudadanía se cumplen principalmente cuando se trata de necesidades en las comunidades más alejadas de la cabecera municipal. Para Notivision informó desde Tulum Francisco Canul. Gracias. 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 Gracias.